Sigue la subida generalizada de precios y sigue por tanto el sector ganadero ampliando un momento de plena agonía. Y es que desde febrero y con el inicio del conflicto de Ucrania, considerada como el granero de Europa, la alimentación de la cabaña Caprina Lanzaroteña está viviendo su peor momento. Así nos lo confirmaba la gerente y veterinaria de la quesería finca de UGA, Arminda García. Le doy cuenta que el otro día haciendo cálculos ahí, comparando precios 2017, 2018, un ejemplo muy básico que siempre pongo, si un saco de millo de 25 kilos en el 2017 estaba en 4.20, hoy por hoy cuesta 11 euros. Madre mía, eso es un 150%. O sea, te estamos hablando efectivamente, pues así con casi todos los productos. Si antes una cabra me podía costar alimentarla 10 céntimos, ahora me está costando 30 céntimos. Y al final es el precio de la leche se repercute. ¿Qué pasa de nosotros? Yo creo que desde que en precios, ya durante la pandemia se fueron incrementando, a lo mejor cada semestralmente se fue aumentando un poco los precios, pero sí que a raíz de febrero de la guerra de Ucrania han sido subidas, si no te digo quincenales, con una periodicidad casi mensual. Y además, el problema no solo llega a quienes compraban los cereales a Ucrania. Nosotros compramos directamente a fábrica, pienso en el Atlántico, en Gran Canaria. Obviamente ellos compran cereales a nivel ya mundial, pues como comentaba hablando el otro día, pues obviamente compran mucho en Ucrania, en Sudamérica, ¿no? Porque hay cultivos de todo tipo. Bueno, al final al cerrar una zona, pues tendrán que recorrer a nuevos proveedores y ahí es donde está la especulación. Hay teorías que ven como solución al problema de la alimentación del ganado de la isla, volver a plantar grano como ya se hacía en Lanzarote. ¿Es esta posibilidad viable? Se podría, por supuesto. Otra cosa es que se encuentre el suelo para cultivar, otra cosa es que se encuentre el agua necesaria y otra cosa es que la población quiera dedicarse a ello. Creo que son tres puntos fundamentales porque nadie quiere dedicarse a la agricultura. Destacar que Finca Duga lograba unos excelentes resultados en el recién celebrado AgroCanarias, donde lograba tres grandes medallas de oro a sus variedades, Rojillo, Bodega y Don Nicolás.